Música Dejamos el pueblo mágico de Huamantla y llegamos a la hacienda de San Diego Baquedano. Esta hacienda se encuentra ubicada sobre la carretera Huamantla-Terrenate y fue construida en el siglo XVII. Su nombre es por un santo y también por uno de sus primeros dueños, y hoy en día es un hotel que ofrece una cálida estadía acompañada de rica comida, pero si solo quieres visitarla, es solo a través de un guía, con previa reservación. Esta hacienda también se renta para bodas, algunas temáticas estilo de la época colonial. Su dueña ha luchado por conservar cada detalle, así que cuando ingresas parece que el tiempo no ha transcurrido por aquí. Su cocina fue uno de mis sitios favoritos, simplemente hermosa y con rasgos muy mexicanos. Al final conocimos su patio trasero y aquí partimos a conocer otra hacienda. También ubicada en el municipio de Terrenate está la hacienda Tenejac, una de las más famosas del estado de Tlaxcala. Andaregos, pues ya estamos aquí con David, ya nos trajo a la hacienda San Pedro Tenejac. Vamos a hacer un recorrido aquí por la ganadería, también es ganadería, ¿verdad? Es una ganadería activa y de las mejores del país. De las mejores del país. Aquí también en esta hacienda me está diciendo David que se han hecho algunas películas como Arráncame la Vida. Cristiada, Cristiada, algunas series para lo de Centenario de la Revolución, para la Revolución, series que han salido en diferentes canales. Perfecto, bueno ustedes ya no lo vieron, pero obviamente pues al ingresar, pues obviamente no te abren la puerta, tienes que decir quién eres, con quién vienes. Y bueno, con David no hay ningún problema, por eso sigo recalcando que es muy importante venir con un guía. David nos habla un poco de los toros. Me contó que la primera fiesta brava en México se realizó en Ciudad de México en honor a Hernán Cortés. Y la corrida de toros es una tradición netamente de origen español. Y en la actualidad los estados de México que más la conservan son Aguascalientes y Tlaxcala. Esta hacienda también es hotel, aunque como todas tiene pocas habitaciones. No pudimos conocerlas, pero sí su hermoso patio, el cual te transporta al pasado. Te hace preguntarte cuántas personas han pasado por aquí, cuántas de ellas ya no existen, pero aún así esta hacienda sigue estando en pie. Cuántas historias encierran sus paredes. Esta hacienda sin duda es una de las más hermosas de México, tan es así que ya es patrimonio nacional. Aquí practiqué volar el dron, aunque con muy malos resultados, así que nos vamos a otra hacienda. La hacienda La Laguna se encuentra en el municipio de Lázaro Cárdenas. Fue construida en los primeros años de 1900. Andariegos, pues ya estamos aquí en la hacienda La Laguna. Y en esta fiesta espero que nos den un rico pulque de Tlaxcala, la verdad, por eso vine. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a recorrerla, David. Desde que llega se ve un toque taurino fuerte, actualmente esta hacienda cría ganado bravo, algo con lo que no estoy muy familiarizado. Yo iba por pulque, pero cuando entré me dijeron que si quería jugar dominó. Acepté, pero creo que aquí el dominó en Tlaxcala se juega muy diferente. Para bajarme el susto acudo a los tequilas, los cuales se sirven en un vaso de pepino y después de un par de tequilas todo se vuelve más fácil y la fiesta es más sabrosa. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Un auténtico híbrido. Pasamos la tarde en esta hacienda entre pulque, cerveza y tequila. Cae la noche y es tiempo de dormir. Mañana nos espera un largo día conociendo otro pueblo mágico. Andariegos, pues ya estamos llegando al recién nombrado pueblo mágico de Tlaxcala, Tlaxco. David nos ha traído hasta acá. Vamos a tener que recorrerlo muy rápido porque tenemos que ir a las pinturas rupestres. Tenemos que visitar algunas haciendas de por aquí y bueno, recorrer el pueblo rápido. Al día siguiente nos dirigimos hacia Tlaxco, pero hacemos una pequeña parada. Nos hablaron que existen unas pinturas rupestres en esta región y me interesa conocerlas. Estas pinturas rupestres son poco conocidas, por lo cual en mi página www.popurrideviajes.mx-tlaxco dejo una descripción de cómo llegar. El nombre de este lugar se llama Campamento La Peñuela. Cuando fui estaba en proceso de crecimiento para poder atender a más personas. Andariegos, pues ya casi después de caminar 15 minutos desde la zona de acampado, estoy llegando a esta área. Aquí se encuentran tres secciones diferentes para hacer el rapel. Una está aquí arriba de mí, se llama El Rey León. Es una piedra que está totalmente volada y el rapel se hace así, sin tocar la pared. Y también detrás de mí, a mi derecha, ya se encuentra la zona donde está la pintura rupestre. Ricardo, el propietario de este campamento, nos dice que estos son petrograbados y que apenas el Instituto Nacional de Antropología e Historia les está haciendo estudios. Así que poco se sabe del origen de estas marcas en la pared. Dejamos La Peñuela y nos vamos al centro de Tlaxco. Tlaxco recibió el nombramiento de Pueblo Mágico el 25 de septiembre de 2015. En el centro, frente a la plaza principal, está la parroquia de San Agustín, la cual fue construida durante los siglos XVII y XVIII. Esta construcción se le atribuye a Vicenzo Barroso de la Escaloya, quien dirigió la creación de la Catedral de Morelia en Michoacán. También descubrí que la mujer que representa la patria se llama Victoria Dornelas, originaria de Tlaxco. También visité la Capilla de Lourdes, edificada el 11 de febrero de 1898. Está hecha de cantera rosa y consta de arquitectura neoclásica con 17 metros de altura. Desde aquí pude ver los laberintos de Tlaxco, los cuales me han dicho que ya casi están destruidos. Ahora voy a la Capilla del Santo Calvario, construida durante los siglos XIX y XX. El acceso cuenta con una escalinata que va desde la calle hasta el atrio de la capilla, y aquí se encuentra el Señor del Calvario. Ok, pues Andariegos, hay bastantes actividades que hacer aquí en Tlaxco. La verdad las calles muy tranquilas, David. Prácticamente no hay gente. Creo que poco a poco este pueblo mágico va a abrir más restaurantes, más opciones nocturnas. Pero bueno, me está gustando este pueblito mágico. Vamos a seguir recorriendo Tlaxcala. Ahorita ya nos vamos a lanzar hacia una hacienda. ¿Cómo se llama la hacienda? La ganadería de Tepetzala. Ganadería de Tepetzala. Es una ganadería activa de todo de Bolivia, con un toro bravo. Bueno, pues vámonos para allá Andariegos, seguimos recorriendo Tlaxcala. Ubicada en la carretera Pisaco-Tlaxco, kilómetro 15, se encuentra la hacienda San Antonio Tepetzala. Podemos ver que en el interior aún conserva mueblería antigua y es un acogedor hotel, que ronda los 600 hasta los 850 pesos la noche. Esta hacienda dentro de muy poco se dedicará a hacer pulque y tener actividades turísticas, con esta deliciosa bebida. También esta hacienda se renta para eventos. Finalizamos nuestro recorrido por Tlaxco en la localidad de José María Morelos Buenavista, donde se encuentra la Barca de la Fe. Esta es una iglesia construida en 1974 con un diseño único, que parecería una barca, es el símbolo de la salvación. La entrada cuesta 10 pesos y es posible llegar hasta la azotea, o bueno, en este caso es la cubierta de la barca, la cual ofrece una hermosa vista de este poblado en Tlaxco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!